¡Gracias! 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 Los días no volverán a ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Ahora vamos a brindarle un fuerte aplauso La anfitrión de esta bonita mañana fría ¡José Pedro López Castillo, el niño de oro! ¡Gracias! Señoras y señores, con el respeto del público Y el respeto del silencio, les pido quitarse su gorra, sombrero O cualquier objeto que porten en la cabeza ¡Buenas tardes! Vamos a hacer una oración Por este hombre que hoy cabalga Para más no regresar Pero que sus recuerdos, sus historias Se conviertan en leyenda Un día me pusiste el legendario caporal de libres Hoy estoy aquí reciéndote el tributo Amigo y compañero José López José Pedro López Castillo Niño de oro de Teteres Señoras y señores La oración del jinete que la voz dice así Cata Dios, somos jinetes de la sierra Y tratando de conservar el atuendo Y estilo original de jinetear Con mis chaparreras de cuero al natural Trencilla de isla y espolas de rodaja libre Hoy aquí, en Teteres Junto con mis compañeros jinetes y payasos Imploramos la protección y amparo De Santa María Juan de Guadalupe Que por quedarnos tan lejos del cerrito del Tepeyac Nos distinguiste con tu imagen En el santuario del Peñón Te pedimos dulce madre el cobijo de tu sagrado manto En el momento de enfrentar nuestro destino Con el ejemplar entorno Que después de soportar el martillo de sus poderosos reparos Cuando nos dé la elevada por los aires Y venga la caída Para llegar a tu presencia Y no esperar la calificación de un juez Sino rendir cuentas A los errores de mi vida Cuando los aplausos se conviertan en plegarias La tierra me recibe entre sus brazos En las mejillas de mi madre No ruede una lágrima más por mi culpa Mi familia y palomilla Tengan la calma y tranquilidad de saber Que no habrá una monta más Valientes jinetes de la sierra Hoy, mañana y siempre Primero Dios y lo que venga Amén, amén, amén Por siempre y para siempre Niño de oro de Teteles José Pedro López Castillo Ahí donde tuvo lágrimas de sudor y sangre Donde honró y puso en alto a su pueblo Donde disfrutó lo que más quiso Por lo que vivió y para lo que vivió Por siempre y para siempre Niño de oro de Teteles José Pedro López Castillo ¡Corta! Todo listo y preparado Nombre de pila José Pedro López Castillo Nombre de batalla Niño de oro de Teteles Señoras y señores A punto de iniciarse la batalla Al centro del anillo Para medirse terreno a terreno Palmo a palmo Cuerpo a cuerpo Destreza, valentía, coraje y conocimiento Es un gran ejemplar Se llama el peor de tus antojos Ahí está José Pedro López Castillo En el lugar donde muchos valientes llegan Muy pocos obtienen la victoria La gran mayoría Vende cara a su derrota Otros simplemente dejan la vida misma Ahí está el chino haciendo los honores En la monta de despedida De José Pedro López Castillo Vámonos señores Sus chaparreras consentidas Las cuales serán guardadas como En los templos se guardan los retrabulos de los santos Así la familia guarda Las pertenencias, las espuelas chaparreras Y sombreras de un jinete Ahí está, vamos a ver Es el chino Quien será el encargado de acomodar las chaparreras Lo está cazando Lo están acomodando Señores y señores Monta de despedida De un grande de teteles Niño de oro José Pedro López Castillo Cuidado Se llama el peor de tus antojos Así lo manda Así lo presenta Rancho el pericaso Del amigo Eduardo Gonzalo Junior Cuando el jinete lo indique Señoras y señores A punto de iniciarse la rebamborama de reparo Cuando el jinete lo indica ¡Listo el hombre que suelta la puerta! ¡Listo el hombre que suelta la camarra! ¡Puerta que parada! ¡Ya hay uno! ¡José Pedro López Castillo! Niño de oro de tetanes Es el peor de tus antojos Empieza a girar ¡Se hincha en reverencia el todo! ¡Qué manera! ¡Mira y nada más! ¡Sigue y sigue la batalla! ¡Así lo disfrutó! ¡Así lo sigue! ¡Ahí está! ¡El peor de tus antojos Ya los vamos llevando Por última vez A José Pedro López Castillo Niño de oro de tetanes Que descanse en paz El buen amigo ¡Fuerte el aplauso! ¡Para el Niño de oro! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que descanse en paz! Y no temas Allá en el cielo Hay un jinete Hay una entrada Hay un jaripeo Y aquí hubo una despedida ¡Muchas gracias! Ahí va Se encomienda Tremendo Chino Llevando Los San Juárez Que hoy Vino en la última jugada El encargado de traer Y dando por ahí ¿Verdad? Bueno pues Tremendo Chino ¡Fuerte el aplauso! Ahí dando ¿Verdad? El sofrero Y las chaparreras Que acompañaron En esa última jugada Al Niño de oro De tetanes De Ávila Castillo Muchas gracias mi público Muchas gracias mi gente Y bueno pues Ahora Lo que pasa Lo que sucede Y lo que viene adelante Es incierto Pero lo que sí tenemos Es una gran historia Tenemos un gran recorrido Y tenemos Una leyenda Para conocer Para platicar Y por supuesto Para en los años que vienen Por ahí ¿Verdad? Ser recordado Como siempre El Niño de oro Quiero que recuerden Quiero que recuerden Esta imagen Ve a sus ojos Y desde el cielo Él está llorando De alegría por usted Ojalá y aprecien esta foto Sé que te vas contento Sé que luchaste Hasta más no poder Sé que diste todo Pero cuando Dios Pero cuando Dios no quiere Él te quería con Él Ve a hacerle la fiesta a Él Esas lágrimas no son de alegría Ve a sus ojos Y Él se va feliz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Amigos Gracias Amigos Nos deja un gran vacío Que en el corazón Sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán A ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil aguantar Este golpe al corazón Como soportar La realidad Sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios ha decidido Tenerlo Tenerlo con Él Allá cantará Como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en Él El amigo que se fue En el camino 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 Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios Se ha decidido Tenerlo con Él Allá cantarán Allá cantarán Como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Así es el destino En el camino Cada triunfo Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en Él El amigo que se fue Él